Te voy a contar Que esta sucediendo Con mi mente y mi corazón Lo que pienso, lo que siento por ti Amor, locura, deseo Tanto miedo Si falle la primera prueba Quiero hacer una segunda Una tercera, una cuarta Hasta que la nota suba Si tu quieres yo te regalo Un mundo lleno de flores Para llevarte al cielo Y aliviarte en tus dolores Si tu quieres yo te regalo Un montón de caramelo Para endulzarte la vida Y que me quiera como yo te quiero Ay hombre Esto es Jan con el Jolet Esto es para ti mamita Por ti sería el mejor piloto Para llevarte siempre a los cielos Por ti sería el mejor actor Para montarte cenita de celo Por ti sería el mejor maestro Para enseñarte a hacer el amor Por ti sería el mejor doctor Para que nunca sufra tu corazón Son tantos los momentos Que yo contigo quiero vivir Quiero hacerte feliz No me hagas más sufrir Si falle la primera prueba Quiero hacer una segunda Una tercera, una cuarta Hasta que la nota suba Si tu quieres yo te regalo Un mundo lleno de flores Para llevarte al cielo Y aliviarte en tus dolores Si tu quieres yo te regalo Un montón de caramelo Para endulzarte la vida Y que me quiera como yo te quiero Cuando tu sonríes La boca se me hace agua Cuando beso tus labios Mi mundo entero cambia Pero si está triste Los ojos se me humedece Ay que voy a hacer Con tanto que te mereces Mucho dinero Mucha belleza Mucha salud Todo mi amor Eso y más te mereces tu Mucho dinero Mucho dinero Mucha belleza Mucha salud Todo mi amor Eso y más te mereces tu Oh, eh Oh, eh Oh, eh Oh, eh Oh, eh Oh, eh Esto es Jan con el Jolet Una vez más pa'l mundo entero Luis y Pro Esto es una historia real Si tu quieres yo te regalo Un mundo lleno de flores Para llevarte al cielo Y aliviarte en tus dolores Si tu quieres yo te regalo Un montón de caramelo Para endulzarte la vida Y que me quiera como yo te quiero Ay, eh Mayá Ay, eh Mayá Ay, mi cielo Mueve tu caracol Pa' que me quiera un poquitico más Ay, eh Mayá Ay, eh Mayá Ay, eh Mayá Ay, eh Mayá Muéve tu caracol Pa' que me quiera un poquitico más Por favor, pa' que me quiera un poquitico más ¡Espira un poquitico más! Mayá Mayá Gracias por ver el video.